Hola a todos, soy CapturedLeak27 y hoy estamos en... Phantom Breaker Battlegrounds Y es... otro juego de Steam, sí, como todos los que traigo últimamente Pero la diferencia es que este sí me lo he comprado, gracias a una oferta, pero me lo he comprado Así que el tipo que siempre me está poniendo en comentarios que su amigo de diseño se lo ha comprado Y yo que soy mayor lo tengo que jugar de oferta, ya no me lo puede decir Y os preguntaréis, ¿en qué consiste este juego? Pues... no lo sé ni yo Lo único que sé es que hay peleas si manejas a personajes kawais Así que vamos a averiguar de qué trata Vale, vamos a ver, parece que hay varias opciones Primero podemos jugar en local o con otros jugadores Si le damos a local tenemos el modo historia, el modo arcade Jugar en cooperativo en local, claro, y jugar con otros jugadores, también en local Y si le damos a jugar con otros jugadores, tenemos el modo cooperativo y el modo contra otros jugadores Venga, como es mi primera partida y sé que a la gente le encanta ver mis cagadas en mis primeras partidas Vamos a empezar jugando contra alguien Ay Dios, me van a dar una paliza más grande que en el Rocket League, ya verás LOL A ver, yo del futuro ¿Puedes poner el meme de Bob Esponja y mientras yo estoy aquí buscando partida? Venga, gracias Vale, parece que por fin he encontrado partida Lo que no tengo ni idea es a qué personaje ponerme Voy a elegir a Mikoto, que tiene una espada muy kawaii Por cierto, este no es el modo de luchar entre jugadores, vale Este es el modo de cooperativo Porque no había Porque no había nadie para jugar ahí Con gente A ver, como mierda lucho No, en serio, como mierda lucho Como se ataca en este puto juego Como se quita el menú de pausa Hostia Pues hala Mi primera partida ha sido breve pero intensa Como mierda ataco Pues el otro jugador tiene que haberse cabrado un poco conmigo, eh Aquí está otra vez Ya verás como se va a ir o algo Ah, vale, ya aprendí Vale, vale Con este botón te vas preparando Ok Vale, ya empieza esto de nuevo Yo soy el rosa A ver Ah, mira, así hago cosas Va Joder ¿Otra vez? No hay nadie jugando Me parece que la chica esa era la única persona en el mundo entero Que seguía jugando este juego aparte de mí Bueno, pues no puedo hacer nada Joder, vaya chasco me he llevado Tenía ahí ganas de jugar con gente Y que veréis mis mancadas Pero nada, nada Que resulta que no hay una puta alma en este juego Bueno, pues vamos al modo historia Al menos este siempre lo tendré Venga Estos son los personajes que hay Vamos con Mikoto Que es la única ahí que he visto Creo que me quedo con este Porque el amarillo es mi favorito Y así tiene el vestido amarillo Además el color de su pelo también me gusta Así que Venga Mikoto Juntos dominaremos el mundo Y hoy amigos míos En clases de historia Con Captured League 27 Tenemos Japón Y la clase de hoy consiste en que Tokio es la capital de Japón Sí Pensabais que como ya habéis salido del colegio O del instituto Las clases se habían acabado ¿Verdad? Pues no Resulta que mientras veis mis putos vídeos También veis putas clases Así que ¡Vamos! ¿Esos zombies raros que ves ahí delante bailando? Bueno Pues empiezo la batalla Venga A ver si esta vez sé luchar Vale Así les doy bofetadas en la cara ¡Hostia! La La niña peta bastante Oh yeah Vale Ya estoy viendo como son los combos Joder Llevas a ver ¿Lol? ¿Y tú por qué te pones en medio de repente? ¡Anda y muere capullo! Joder Llevas a ver esto antes Y a lo mejor la otra no se habría cabrado tanto conmigo Y... ¡Toma! ¡Ay! Y... ¡Toma patada en toda la boca! ¡Oh yeah! Las patadas voladoras nunca pasarán de moda ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres? ¡Pues... ¡Toma! ¡Hala para ti! Por favor Podría venirme un ejército entero de mil hombres Aún así no me vencerían ¡Hostia! Bueno vale Mejor dejo de motivarme Lol No sé que he hecho Pero da igual Tú sigues hostiándole ¡Lol! ¡Ahí estamos! ¡Toma esta! ¿Qué os ha parecido capullos? ¡Este es el verdadero poder de las lolis! ¡Toma! Vaya forma de repartir Chaval Es que no les dejo ni acercarse Les reviento el... Bueno ahora no Pero... Ahora sí Ahora sí ¡Oh yeah! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No seas cobarde! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a dar de lo tuyo! ¡Quemaos hoy en el infierno! ¡Pendejos! ¡Oh yeah! ¡Vosotros también! ¡Y vosotros! ¡Y vosotros también! ¡Venga! ¡No se va a liberar nadie! ¡Todos sois mis víctimas! ¡Voy a mataros a todos! ¡Lol! Y ahora no sé qué he lanzado Pero ha molado mucho Ahora me he metido aquí Con los malotes De las máquinas recreativas Con ositos de peluche Venga más gente Vamos Venid aquí Que os voy a zurrar bien Ahora por aquí Y por aquí Y por aquí Venga ¿Queréis que me podéis vencer? ¿Queréis que me podéis vencer? ¡Por favor! ¡Venga! Venid Venid Vamos Me tenéis miedo ¿Eh? Me tenéis mucho miedo Normal que me tengáis miedo La verdad Solo hay que ver Lo super proazo que soy Vamos Ven Ven Venga Vamos Ven No, 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 no No huyas Una deuda con la sociedad Más tarde Tío, que aburrimiento No puedo avanzar a la siguiente fase Hasta que no mate a todos los enemigos Y el único que queda Es este cobarde de mierda Que no quiere venir ¡Vamos! Ven El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo ¡Lol! ¡Oh! He lanzado una... Joder, y sigue vivo Ahora ¿Es que lo tengo que matar así o qué? Pues ala Toma hostias Voy a estar así hasta que te mueras ¿Eh, capullo? Ven aquí ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué pasa, amigo? ¿Te electrocutas? ¿Eh? ¡Ay, pobrecillo! Que le ha dado un ardor ¡Ay, ay! Que se quema ¡Ay, que se quema! ¡Ay, pobrecillo! ¡Ay, pobrecillo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué te pasa! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Duele, ¿verdad? Duele ¡Ay, pobrecillo! Que pensabas que estabas ahí a salvo ¿Eh? Pensabas que estabas a salvo Hasta que aprendí que podía lanzar bolas de energía ¡Ay, pobrecillo! ¡Ay, pobrecillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se ha muerto! ¡Ay, que se ha muerto! ¡Oh! ¡Que se ha muerto! Me cago en la puta Y toda esa comida no la puedo coger Y ahora llegan las supernenas Versión rubias locas Bueno, pues a luchar Bueno, por lo menos estas han tenido varios Y han venido a enfrentarse a mi cara a cara Nos han quedado ahí apartadas las muy... ¡Hostia puta! ¡What the fuck! ¿Por qué ahora me vienen moteros? Bueno, da igual si es que vais a palmar todos Venga, los hombres estos trajeados con... Con palos de golf Los malotes estos con cara robótica Y quien más quiera venir ¡Wow! Eso no sé ni lo que le he hecho Pero se ha muerto ¿Y tú qué? ¿Te crees que ahí estás a salvo, eh? ¡Pues toma bolas de energía! Y espérate, que tengo más para ti ¡Hala! ¡Hata por culo! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ah, vaya! Ya no estáis tan a salvo ¡Otra vez los putos! ¡Oh! ¡Jodeos, hijos de puta! ¿Qué pensabais, eh? ¿Que vais a poder venir aquí siempre a darme pan pan por detrás? Pues mira, va a ser que no ¡Ahí estamos! Venga, que no he terminado Aquí en fila ¿Me venís todos en fila india? Pues os mato a todos en fila india Y el que no quiera venir se lleva las bolas estas de energía La verdad es que es más divertido matarlos así, eh Se alarga más su sufrimiento Y me he hecho unas risas con los saltos que pegan ¡Lole! ¿Ahora me vienen helicópteros de combate? Pues tampoco os servirá ¿Qué os queréis? ¿Que no sé cómo dar saltos? ¡Anda y morid, pendejos! ¡Otro logro más! ¿What? Bueno, me he cargado todo tu ejército No creo que tú seas mucho más fuerte Que empiece la pelea Mira, otra chica kawaii ¡Pelea de lolis! ¡Maldita cobarde! ¿Llama aquí a todo su ejército de malotes? ¡Au, au, 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 au! Vale, vale Cuidadito que ella también tiene bolas Ella también tiene bolas O sea, yo tengo bolas de energía Pero ella tiene bolas de fuego Pero lo que ella no sabe es que los matones estos me benefician ¿Sabéis por qué? Porque cuando mato a los matones me dan vitalidad Y esa vitalidad hace que me recupere de todas las bolas de fuego Que me mete la tía esta loca Así que solo me está beneficiando ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Dola que me está metiendo! ¡Joder! Me va a dejar el culito muy rojo, ¿eh? ¡Venga, toma! ¡Venga, que casi la derroto! ¡Casi la derroto! ¡Y victoria! ¡Woohoo! Y seguido de ataque especial ¡No, déjame coger todas esas monedas! ¡Joder! ¿En serio? ¡No, déjame coger todas esas monedas! ¡No, déjame coger todas esas monedas! ¡Oh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eso es trampa! ¡Será tramposa la rubia esta vestida de forma rara! ¡Qué tramposa! ¡Nos roba los poderes y nos lleva a su mundo raro! Tenemos más trajeados con palos de golf Rubias negras con los labios rosas Y... Demonios bailarines con muy mal gusto En fin ¡Y toma paliza! ¡Joder! ¿Me han quitado las fuerzas en serio? Pues no noto diferencia, ¿eh? Sigo pudiendo reventar a estos ¡Y ahora toma bolas de energía! ¡Woohoo! ¡Que ahí tienes! ¡Venga, que tú también vas a acabar chamuscado! ¡Más rubias negras! ¡Vamos a pelear! Esto no es racismo, ¿vale? No es para nada un blanco que está matando a negros por ser negros, ¿vale? Es el juego el que me obliga Yo en ningún momento estoy disfrutando con esto Absolutamente nada, ¿vale? ¡Morid, malditas! ¡Morid! Absolutamente nada Y bolas de energía para las cobardes que no se atreven a venir ¡Vamos! ¡Toma bolas de energía! Y para ti también, Airy ¡Vamos! Y ve a repartir más para ti Por favor, que me han quitado los poderes Pero si soy más fuerte que nunca Más rubias negras ¡Joder! El juego sí que es racista, ¿eh? Que me está mandando aquí tantas negras para matar Más rubias negras ¡Venga! Todas en fila ¡Ahí, venga! Poneos ahí todas en fila Que tengo mucho para dar y recibir Que tengo mucho para dar ¡Más bolas! ¡Hostia! Esas han sido bolas de energía a otro nivel, chaval ¡Que no, tía! ¡Que no vale la cobardía aquí! ¡Que te mueras! ¿Cómo coño podría llegar a esa zona? Oye, ¿no habrá ninguna manera de llegar allí? O sea, ¿no puedo dar un salto y llegar a esa parte? ¿En serio? Ahora probaré botones cuando estos tipos mueran ¡Ah, mira! ¡Sí que hay un botón! ¡Con la T! ¡Claro! ¡Le doy a la T y cambio de sitio! ¡Joder! ¡Ahora me di cuenta! En serio, llego a saberlo antes Y me habría ahorrado muchos problemas Bueno, ¿ya qué? Pues nada, amigos Que parece que ahora lo vais a tener Todavía más difícil contra mí Porque ahora también voy a poder ir a por vosotros ¡Malditos cobardes! ¡Hala, morid todos! Y además, si veo que me agobíes mucho Me cambio de acera y ya está ¡Uh! ¿Cómo ha sonado eso? Para quien lo haya entendido ¡Lol! ¿Ahora me van a venir gordos con tartas o qué? Joder, vamos a cambiar de acera Porque me están dando bien por culo por aquí ¡Ay, coño! En cada acera hay un tío de estos con tarta Así no va a tener ningún sentido huir Tengo que matarlo ya Tengo que remontar esto ya O al final me van a matar ¡Joder! ¡Cómo me estoy cabreando! ¡Toma, bolas de energía, capullos! ¡Madre mía! Me van a matar Pero vamos Prontísimo me van a matar Con las putas tartas Que no sé ni cómo esquivar ¡Dios! ¡En serio! ¡Que me van a matar con las tartas! ¡De los cojones! ¡No, en serio! ¡Socorro! ¡Que no puedo hacer nada! ¡En serio! ¡Tengo que matar al tío de las tartas ya! A la mierda Cuando me tiran una tarta Me muevo y ya está Porque si no No voy a llegar nunca ¡Ahora! Ven aquí, cabrón Que ya te he encontrado ¡Ahora, ahora! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ya está! ¡Joder! ¡En serio pensé que moría aquí, eh! ¡Vale, ya está! Ya por lo menos en esta acera No tengo a más pesados con tartas Bueno, vale Ahora el cobarde soy yo Pero... ¡Nada, mierda! Vamos a matar a este tío honradamente ¡Venga, ven aquí, hijoputa! ¿Qué te crees? ¿Que tus tartas me dan miedo? ¡Ande! ¡Que te mueras! ¡Uf! ¡Joder! Ha costado este nivel, eh Con las malditas tartas Mientras no vengan más Que os con tartas Me da igual lo que me lancen ¡No! ¡No! ¡Otro con tarta no, por favor! ¡Otro con tarta no! Esta vez tengo que matarlo Pero vamos ¡Rapidísimo! ¡No, vamos! ¡Puto tío de las tartas! Es que me está tocando la moral De una forma ¿Y los putos matones Que no me dejan llegar hasta él? ¡Vamos, bolas de energía! ¡Mata! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Mata el de la tarta! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Se acabó! Ya me desecho del de la tarta El resto del mundo me da igual Es que, en serio Prefiero que me vengan miles De estos tíos pesados Antes que uno solo de las tartas ¡Morís! 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 Y contigo me voy a dar el gusto De dejarte para el final ¡Pedazo de cabrón! ¡Toma esa! ¡Y esa! ¡Y un poquito de esta! Y es para que no te libras ¡Oh, mierda! Ya se ha muerto ¡Jo! Quería darme un gustazo Más grande con él ¡Hostia! Ya me han venido Los hermanos mayores Aquí A joder un ratito Que por cierto Los hermanos mayores Son unos hijos de puta ¿Eh? El hermano pequeño O sea, yo Pero con Con la primera ropa ¿No? What the fuck Esto me ha recordado Yugioo ¿Por qué he visto Antes a otra Mikoto Y ahora tengo una Mikoto Delante? ¿Y por qué es blanca Si es rubia un montón? Hombre, yo mucha fuerza No he perdido ¿Por qué coño Tengo que luchar contra mi? ¡Hostia puta! ¿En serio? ¡Hostia! ¿En serio tengo que luchar Contra mi mismo misma? Bueno, pues nada Yo lo siento mucho Pero es el juego El que me obliga Venga Que en sincero Creéis que solo Por ser principiante Voy a perder Contra un yo Más avanzado Es que no tenéis Ni idea De qué tan buenos Soy en los videojuegos Venga Ven aquí cabrona No puedes vencerme Gemela malvada Definitivamente Te voy a machacar LOL ¿Qué me pasa? ¿A qué voto le tengo? Ah, vale, vale Ya me he levantado Oye, pues me está dando Una paliza, eh Joder Ya te digo Que me está dando Una paliza Ahora es cuando me gustaría Que hubiera sirvientes Tocapollas aquí Para que me echaran Una mano con la vida Nada, nada Me revienta Pero vamos De una forma Total Joder Que no puedo hacer nada Tío No, no, no Retirada, retirada Huye, huye, huye Es que no puedo vencerla No puedo, tío Imposible Pero es que Imposible total, eh Nada, nada No puedo Me mata Me mata Ya te digo que me mata Joder Que no puedo Ni siquiera saqué botón Dale para levantarme Au Y ahora Que el que ha quedado Y ahora el que ha quedado Calcinado Soy yo Tía, pero encima No te cebes Que ya me has matado Ya está, ya está Tranquila Joder Que bruta Ni media posibilidad Chaval Esto es lo que No he hecho antes Que es Aumentarme aquí las cosas A ver Cuántos puntos tengo Vale Tengo un huevo de puntos Venga A ver si puedes Esta vez vencerme Maldita Joder Yo no sé lanzar esas mierdas Toma esta ¿Qué? ¿Crees que me vas a vencer Tan fácilmente? Anda ya Ven aquí Que te voy a dar Bien lo que te mereces Vamos Joder Ya empieza a darme por Saco Agua No puedo No le doy nada Me cago en todo Levántate Pero como se levanta ¿Qué te ha parecido? Yo diría que te ha herido Un poquito el culete Madre mía Estoy ya por la mitad De la vida Si supiera lanzar Esas putas ráfagas Me revienta Me revienta De nuevo No, venga No hay que rendirse nunca Definitivamente voy a derrotarla Toma bolas de energía Joder Me las iba a esquivar todas Otra vez Espera Que no he terminado Vamos Vamos Ya le queda poco A mi también Levántate Venga Lánzale Y todo lo que tengas Vamos Venga Mátala de una vez Por todas Y Joder Deja de huir Cobarde Hostia Lo que me hace No No perderé De nuevo Vamos Vea por ella Y ya está Jaja ¿Qué te ha parecido esa? Hostia Vamos a coger todo eso Rápido Mierda Casco de juegos El personaje se para demasiado pronto No me da tiempo A coger las monedas Parece que aquí hay una historia Entre mikotos Que No conozco todavía Este juego Tendrá más Precuelas O estos secretos Irán averiguando después No lo sé Solo sé que la tía Ha estado a puntísimo De reventarme el culo Otra vez Para mí Para mí el palo Ha sido muy grande Pensaba de verdad Que iba a haber mucha gente Jugando a este juego Sobre todo ahora Que lo habían puesto Con una oferta muy buena Si queréis estar al tanto De mis siguientes novedades Tenéis mi maravilloso twitter En la descripción del vídeo Y también mi otro canal Janinjersiv37 Un canal maravilloso Donde subo cuentos Y cosas relacionadas con libros Si queréis que suba más De este juego Decídmelo en los comentarios Y si ve que mucha gente quiere Tendréis segunda parte A ver si para entonces Puedo jugar con alguien Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo